Hola a todos compañeros, compañeras, bienvenidos una semana más a YoSimmer, el podcast. Y bueno, esta semana vengo a hablar de vida isleña, como no podía ser de otra manera, tras una semana de prueba del juego y mucho hype después, pues eso, vengo yo con mi valoración y con una reflexión, análisis de la situación, cosas de las mías que haré después de comentar todas estas cosas sobre el pack. Yo sinceramente esto era algo que no tenía pensado, sobre todo eso, por la forma que tiene mi canal, de podcast, que no puedo enseñaros gameplays ni historias de estas, y hombre, mucha gente ya lo ha hecho, tiene los canales en los que suben series y tal, y se dedican a cosas de este tipo, entonces bueno, pues eso, no era algo que yo creyera que iba a interesar en mí. Pero una oyente maravillosa, Rocío Lillo, que oyente maratonera, por cierto, me pidió mi opinión el día del lanzamiento. Y entonces, bueno, pues pensé, digo, bueno, a lo mejor hay más gente interesada en esto, voy a preguntar. Sin embargo, claro, yo necesitaba un tiempecito para probar bien el pack y formarme bien una opinión. Que en realidad luego ha sido menos tiempo del que pensé. Yo creí que por lo menos iba a necesitar dos semanas para poder hacerme la opinión sólida y grabaros el podcast, pero al final con una solo pues me ha valido más que suficiente, yo creo. Aún así, quise asegurar si era algo que os interesaba, porque digo, bueno, esta gente estará ya arpa de ver los gameplays y estas cosas del pack este de que nos va a salir ya por las orejas. Pero, bueno, eso, hice una encuesta y como finalmente ha salido que sí que queréis que hablara yo del pack, pues aquí estamos. Entonces, de hecho, además, he visto que a pesar de que hay gente que ya tiene el pack, le sigue, o sea, sigue queriendo conocer mi opinión y, oye, yo feliz. Así que, bueno, procedo a mi análisis, que como digo, no va a ser una review, porque no, porque no estamos tampoco para hacer aquí una review de todas las características del pack punto por punto, sino una valoración sobre todo dedicada, pues eso, ¿no? A las personas indecisas que están todavía pensando si comprar o no comprar el pack y que, oye, los packs no nos los regalan y hay que saber si se hace una buena inversión o no. Entonces, aquí voy a intentar yo ayudaros en ese aspecto. Bueno, para empezar a decir que yo, de un tiempo para acá, ya no me dejo llevar por el hype ante un nuevo lanzamiento. Quiero decir, a mí me hace mucha ilusión un nuevo lanzamiento, estoy constantemente pendiente de que salgan trailers y tal. Ya no tanto me fijo en los gameplays y estas cosas una vez que ha salido el pack, pero sí estoy muy pendiente de eso, ¿no? De cuando se nos cuentan estas cositas así, pues si hacen algún, el día del anuncio, el trailer, lo que se cuece esos días. Entonces, eso sí, pero el dejarte llevar por el super hype inducido por la propia comunidad, no, porque luego nos llevamos batacazos. Esto ya hablaré yo más adelante. Entonces, eso, para la compra, pues yo ya lo medito y me lo pienso mucho. Ya lo sabéis que desde el pack de Rumbo a la Fama me pienso muy mucho si comprar un pack o no. Porque noto eso, que los packs como que pierden chicha una vez que pasa el boom del lanzamiento. De hecho, yo creo eso, que la mejor forma de poder ofrecer una opinión no es cuando sale el pack o cuando los game changers lo prueban y son esas primeras impresiones, no. Un buen pack, o sea, un pack se valora bien un buen tiempo después. Incluso más del tiempo que está pasando ahora con la valoración esta que voy a hacer yo. Porque, por ejemplo, estamos con eso, el pack de Rumbo a la Fama, tras el boom que hubo, ¿qué? ¿En qué ha quedado el pack? Realmente, los que tenéis ese pack, esto lo he comentado yo como eras personas, ¿a día de hoy seguís jugando con ese pack y dándole ahí super uso exclusivamente a ese pack? Habría que verlo, pero bueno, que me lío y aquí venimos a hablar de Vida Isleña. A ver, para empezar, Vida Isleña llama la atención por la estética que tiene el pack. Yo, sinceramente, ya sabéis que este no era mi pack deseado para ahora, yo tenía otras cosas en mente, pero he de reconocer que tras los trailers, pues me conquistó bastante. Es un pack que te entra por los ojos. A esto también voy a añadir que cuando la gente empezó a tener acceso al pack, cuando la gente estuvo en Los Ángeles con lo de Lea Play y todas estas cosas, todo era maravilloso y todo era estupendo, y entonces yo dije, bueno, pues tampoco hay quejas de este pack, y yo ya me decidí, dije, sí, sí, este pack yo me lo voy a comprar el día del lanzamiento y todo fantástico. También os digo que yo tengo aquí ya una cosa que ya es paranoia mía personal, que no sé si lo sabréis y venís escuchándome mucho tiempo o leyéndome por Twitter, que es que yo en mis partidas juego con la estación en la que estoy yo en mi vida real. Entonces yo, si ahora estamos en verano, en mis partidas va a ser verano y va a ser así hasta que acabe el otoño. De hecho yo fui la panoli que no descubrió todas las estaciones hasta que no pasó todo el año y las vi cuando tocaba. Pero eso son cosas mías de mi cabeza, entiendo que la gente no lo vaya a hacer así. Pero bueno, añadiendo eso, pues yo pensé, digo, bueno, mira, como estamos en verano, pues me vendrá bien este pack para tener un poco de lo que toca con mis Sims. Entonces bueno, yo ya, una vez que decidí que el pack estaba bastante interesante y que me lo iba a comprar, pues yo esperé con toda mi ilusión a que el pack me tocase en un sorteo antes de la fecha del lanzamiento, diréis, la cutre, no, pues sí, oye, si me puedo ahorrar el dinero me lo ahorro. Pero yo siempre, siempre, y os lo recomiendo a todos, participa de los sorteos, hombre, que yo qué sé, si no pruebas no te toca, y si te toca, pues es el dinero que te ahorras. Que a mí no me ha tocado nunca, también os lo digo, pero bueno, luego ya una vez llega la fecha del lanzamiento, pues si no ha habido su sorteo ya te lo compras, ya está. Bueno, si crees que te lo tienes que comprar, eh, si no, no. Entonces yo eso, no me tocó ningún sorteo y cuando llega la fecha del lanzamiento me lo compré. Y ya pues empecé a probarlo, ¿no? Un mundo precioso, lo que os digo, se sacan unas fotos increíbles, es una pasada, es una maravilla. En cuanto al cast, el cast es estupendo también. Viene muy completito, vienen cosas para infantes, sí que es verdad que muchas cosas están recicladas de niño a niña, pero bueno, que sí, los peinados, que traen muchos peinados, y que la verdad están todos bastante bien y... No sé, la estética la cumple muy bien y se nota además que el pack representa lo que quiere representar. Con el modo construir, o sea, con el modo comprar los muebles, también fantástico, hay... Está bien llenito, en contenido viene bien llenito el pack. Muchos muebles, mucho contenido nuevo y todo eso maravilloso y no tengo ninguna queja. En cuanto al mundo, pues aparte de bonito, es grande. Bien de solares, no hay queja en eso. Yo realmente tenía mi preocupación de que el mundo fuera a ser muy pequeño por esto que nos venían diciendo, de que los mundos tenían que ser cada vez más pequeños y tal, y nos hemos llevado a la desilusión en packs anteriores. De hecho, la última expansión está de Rumbo a la Fama, que os comento, yo no la tengo, pero vamos, una de las cosas que me hizo decir que está pasando aquí es el mundo tan pequeñito y los pocos solares que traía, ¿no? Entonces yo decía, bueno, verás, como cojamos esta temática... Sí, esta temática, o sea, como cojamos esta línea y ya vayan saliendo los packs cada vez con los mundos más pequeños, pues vamos listos. Pero no, el mundo es grande y en eso, pues lo que os digo, muy contenta. Entonces ya entrando en el punto en el que tú te pones a jugar, pues en el primer momento, pues ¿a qué viene todo el mundo a vida isleña? Pues hacerte una sirena, porque claro, es lo que toca, ¿no? Es la novedad. Entonces todo el mundo, ¡ay, voy a crear a Ariel, voy a hacer la sirenita! Yo no, yo quería hacerme una sirena malvada. Porque sí, porque las sirenas son malvadas, esto hay que saberlo en la vida, no os creáis lo que os cuentan. Entonces yo me quería hacer una sirena malvada y hacer, pues, sus movidas malvadas, ¿no? Y ahogar a la peña y tal. Entonces, claro, tú te creas a la sirena y todo genial porque... porque sí, porque lo que os digo, que el cast viene muy bien y de hecho, las caras estas que te vienen para prediseñas para sirenas y hay algunas que tienen su pinta de malvada, ¿no? Y tienen sus dientes rollo... pues eso, que da ahí como todo... su cosa tétrica, ¿no? Para que te puedas hacer a tu sirena malvada. Entonces en eso, genial. Pero claro, cuando ya te pones a jugar, dices, bueno, mi sirena es malvada, vamos a hacer que haga cosas malvadas y tal. Y aquí es cuando echas en falta el desarrollo de las sirenas. Yo creo que el panel de habilidades de las sirenas aquí tocaba. Y de hecho es que no entiendo por qué no lo hicieron. Porque quizás no tan desarrollado como los vampiros, pero algo más que las pocas interacciones que les han puesto y algo más que ver a tu sirena nadar. O sea, que tú ves a tu sirena nadar y pones a jugar con el delfín, que por cierto, el delfín monísimo, estupendo, los delfines maravillosos. Y, o sea, es eso, que te pones a ver eso y se te cae la baba. Dices, madre mía, qué bonito. Pero es eso, es que es bonito. Pero no tiene mucha más jugabilidad ahí. Entonces tú, claro, echas de menos eso, ¿no? Que a ella, pues quizás poder coger algo de poderes. Además que hubiera estado guay eso. Pues lo mismo que los vampiros te ponen lo de que puedas hacer... Lo de que tienes las debilidades y, por ejemplo, pues yo qué sé, que si te pones al sol te quemas y por otro lado, pues que por cada poder tienes una contraprestación, pues aquí tienen que haber hecho igual. Pues que las sirenas puedan tener poder, yo qué sé, pues algo más intenso, ¿no? Y a cambio, pues que puedan permanecer menos tiempo fuera del agua o que se deshidraten más rápido. No sé, es que yo creo que aquí había... Había posibilidades, no sé. Habría posibilidades. O incluso el homenaje a la sirenita ya del todo, pues que pueda salir del agua y tenga no sé qué y que pierda su voz. Bueno, di que los sims no hablan, pero bueno, que no puede hacer ruiditos y estas cosas que hacen ellos en Simlish, no sé, que tenían opciones que las han dejado pasar con las sirenas y me da mucha rabia porque eso, tú ves a tu sirena, la ves nadar, todo maravilloso, estupendo, pero luego, a la hora de la verdad, dices, bueno, ¿para qué me voy a hacer yo una sirena si en realidad no voy a tener tanto gameplay como el que yo quería con ella? En fin, pues eso, ¿me entendéis? Entonces ya de sirenas aparte, pues ya cuando acabas de jugar con ellas, con el delfín, pues ya coges a tus sims normales persona y te los pones a nadar, que sí, que esto tenemos muchísimas ganas todo el mundo, pero bueno, se podría haber introducido de otra manera, pero bueno, no voy a entrar ahí. Te pones con tu sim a nadar, explorar las zonas que sea, lo montas en la moto de agua, en el barco, lo pones a pescar desde el barco, te pones a hacer, pues las, lo ves, tienes ahí las hogueras, estas para hacer las comidas y todo el rollo, las actividades de playa, lo pones a que tome el sol, lo ves los castillitos, estas cosas, pues eso, ¿no? Es el gameplay que trae el juego. Luego lo ves los espíritus de la isla, eso sí que está guay, eso me gusta. Y lo de que tengas que mantener la isla limpia también porque así, oye, así tienes tú, en tu isla tortuga, si no se te stingen y se te van todas a tomar por saco y tenerlo todo bonito, pues bueno, mira, lo del reciclaje y tal, pues me gusta, eso está bien. Pero claro, llega un punto en el que ya dices, bueno, ¿ya qué más hago? Y ahí sí que ya te das cuenta de que se te está quedando corto en términos de gameplay. Entonces, claro, aquí es lo que se comentaba a días anteriores, aquí entra mucho en juego la imaginación, claro, tú te puedes montar una historia estupenda, pero claro, ya tú con tus paranoias que tú te montes en tu cabeza. Entonces, claro, esto igual que te digo en este pack, pues para el resto de packs lo mismo y para el juego base igual. Es como decía yo cuando hablaba del juego base de los Sims 4, no sé en qué podcast lo dije, que el esfuerzo mental imaginativo que tienes que hacer en los Sims 4 es mucho más grande que en el resto de juegos de la saga. Sí que es verdad que en los Sims en general es un juego en el que la imaginación es lo que es realmente importante porque es eso, ¿no? Es la versión digital de ponerte a jugar con tus muñecos cuando eras pequeño, o sea, tú te tienes que montar tu historia y tú utilizas lo que te da el juego para montar tus historias, ¿no? Pero que parecía que en otros juegos las cosas van con mucho más rodadas que lo que pasa en los Sims 4, tú ahora mismo sí tienes las sirenas, tienes los Sims tal y tienes la isla para que tú montes tu historia, pero parece eso, que lo tienes que forzar mucho más, que te da muy poco con lo que trabajar, no sé si me explico. Entonces eso, en términos de gameplay pues a mí se me ha quedado bastante corto el pack. Luego también aquí hay que nombrar que para los constructores por ejemplo me parece que sí que sería un pack genial porque lo que os digo viene muy lleno, muy lleno de objetos y yo creo que a mí si yo fuera constructora me gustaría mucho el pack por eso, por ese aspecto. Si sois decoradores también, que es lo que tiro más yo porque ya sabéis que para construir soy inútil y que no sé poner tejados y no voy a saber en la vida, pues eso, que si os gusta decorar pues también, por lo que digo, por los muebles y tal. Pero también aquí cabe mencionar el tema del CC, del contenido personalizado. Si sois personas que con contenido personalizado lo podéis arreglar todo, si sois personas que os interesa el tema del contenido personalizado y sois de estos que se ponen a hacer su búsqueda y encontrar buen contenido y meterlo en su juego y tal, pues también os voy a decir quizás no os interesa porque para que queréis tener todos estos muebles y todos estos peinados si luego vosotros vais con vuestro contenido personalizado o a lo mejor sois más gente que utiliza contenido alfa y no vais a mirar lo que trae el juego perdón entonces a lo mejor en ese aspecto pues no os interesa entonces eso tenéis que valorar también si acudís aquí por temas de construcción pero no vais a utilizar la mayoría de los muebles del pack porque os hacéis vuestras búsquedas personalizadas de contenido pues valoradlo ¿no? a lo mejor entonces ya no os interesa tanto este aspecto a pesar de eso lo que digo a mí los muebles me encantan lo de los suelos de cristal me encanta y para decorar y eso yo que no soy muy de meterle mucha traca a mi juego en términos de contenido personalizado pues para eso sí para eso sí que lo estoy usando claro pero que si venís exclusivamente para esto valorad bien si usáis o no contenido personalizado luego también hay otra cosa a tener en cuenta que aquí a mí hay gente que le parece bien hay gente que le parece mal pero a mí me parece que es inevitable cuando pensamos en este pack es inevitable comparar con juegos anteriores de los Sims con temática parecida quiero decir de los Sims 2 y de los Sims 3 pues al final uno inevitablemente busca los mundos de playa y te pones a compararlo como decía yo anteriormente pues o con la isla Twiki o con Isla Paradiso una vez que ya ves que el pack pues que se centra más en eso en la vida en la isla pues ya te das cuenta que la comparación más cercana es la de Isla Paradiso sí que es verdad que habría que valorar el juego por sí mismo y no centrarte en comparaciones anteriores pero hombre es que es inevitable es inevitable comparar con lo que ya conoces pues para saber si esta vez te han dado algo bien desarrollado o no entonces a mí no me molesta hacer ese tipo de comparación y también es verdad que si entramos en la comparación pues se queda un poquito en bragas vamos a decir el pack este de los Sims 4 el tema del buceo que sea que no tengas el mundo submarino que tú no veas lo que hay debajo del agua y que para hacer submarinismo tu sim desaparezca y no sabes exactamente lo que está pasando ahí abajo eso da un poco de lástima porque sí que hubiera sido maravilloso que hubieran introducido ese mundo submarino también comprendo que en los Sims 3 había un mundo abierto se podía desarrollar mucho más este tipo de cosas y eso también tenía su contraprestación que era un lag tremendo por eso a mí me hubiera gustado que aprovechando que los Sims 4 no tenemos este problema del mundo abierto y del lag pues hombre se hubiera podido aprovechar mucho más el pack contando con eso con que no hay ese lag que molesta tanto a mí personalmente de los Sims 3 para haber desarrollado más estas cosas y haber podido tener algo tan completo como aquello que tuvimos y sin estos problemas del rendimiento quizás para mí lo que hubiera mejorado el pack del todo hubiera sido una fusión tanto del pack de los Sims 2 de la parte de Bomboyas de la isla Twiggy junto con el de Isla Paradiso y haber introducido la posibilidad de las vacaciones en este pack aquí entra en conflicto esto que decimos siempre de claros que estamos hablando de que no es un mundo de destino entonces cómo vas a meter aquí un destino vacacional sí sí lo entiendo pero quizás haberlas ingeniado de alguna manera para que tú puedas llevar a tus Sims a Sulani a tus Sims que tú tengas tu familia normal viviendo en el mundo X o tu legacy o lo que sea y poder hacerlos que pues eso hacerles que pasen allí unos días quizás o te les hubiera quedado un poco raro pero algunas zonas de alquiler algún bungalow o alguna cosa de este estilo como hay también en los Sims 2 no sé creo que introducir esto hubiera completado mucho más el pack y no se hubiera quedado tan escaso en términos de gameplay hubiera terminado de arreglar el gameplay creo yo el haber metido algo así pero bueno es algo que ya no está hecho y que pues no podemos valorarlo pues porque no está entonces tenemos que quedarnos con lo que tenemos para valorar el pack o no así que yo que diré yo pienso que el pack hubiera funcionado mucho más y me vais a decir estás loca pero bueno yo creo que hubiera funcionado mucho más como pack de contenido y diréis hombre pero es que el mundo es muy grande bueno también Selva Dorada es un mundo muy bonito y es un pack de contenido quizás para justificar un poco más que hubiera sido un pack de contenido hubiéramos se hubiera podido reducir el tamaño del mundo si queréis para poder justificar que pues que sea un pack de contenido y no una expansión pero bueno no sé yo creo que hubiera funcionado mucho mejor porque nos quejamos muchísimo con Windenburg que que pagamos 40 euros por un mundo bonito y esto es así y yo creo que la mayoría vais a estar de acuerdo con esto 40 euros por un mundo bonito realmente merece la pena yo sinceramente creo que no que por el mundo solamente no ahí es lo que os digo valorar valorar si os interesa el modo construir si os interesa el contenido personalizado o no si vais a jugar en plan pues solamente queréis sacar el contenido o sea si queréis jugar a la isla y esperar que por sí mismo os dé un gameplay suficiente como para poder tener pues que sé yo a lo mejor no tenéis muchos packs de expansión y estáis valorando uno que os sirva pues eso no para poder tener ahí una para poder formar ahí pues yo que sé vuestra partida y tal pues en términos de gameplay no esperéis maravillas yo os aviso de eso yo comentaba el otro día que claro que sí que es verdad que pues por lo que estoy diciendo pues sí pues puedes tener tú tu partida normal como acabo de decir en el mundo X y llevar a tus Sims trasladados porque no queda otra trasladarlos ahí el tiempo que sea y luego volverlos para casa y entonces ya estaríamos hablando de que estamos complementando este pack con otros que tengamos pues sí es que inevitablemente tiene que ser así este pack como digo como el gameplay que ofrece por sí mismo es bastante escaso pues sin más remedio tienes que complementarlo con el resto de packs que tengas claro está entonces pues si va a ser esta vuestra primera expansión quizás os recomendaría que fueseis primero a por otra también digo que eso que no hay que justificar que una expansión traiga poco contenido con el decir bueno mira pero la complementas con el resto no yo pienso que cada expansión debería traer por sí misma un contenido suficiente como para que si fuera la única expansión que tienes pudieras tener horas de diversión con ella como yo comentaba en los Sims 3 cosas que te ofrezcan pues tiempo tiempo de diversión y no jugar dos veces y cansarte pero bueno en este caso es lo que os digo no es así entonces sí que lo digo sobre todo por eso personas que a lo mejor reaccionéis mucho las expansiones pues pensad en eso que como contenido gameplay pues no no va a ser la que más tenga entonces yo por eso digo que es eso pues complementar tu partida con el mundo de Sulani porque en Sulani tampoco te vas a quedar viviendo siempre entonces pues por eso decía yo quizás haber introducido lo de los hoteles para que sea más fácil eso pues trasladar a tus Sims estar de vacaciones y luego volver a tu mundo de que sea con el que juegues que sea una expansión o en un mundo del juego base lo que queráis pero eso que hubiera sido guay haber introducido algo de eso pero bueno ya de poco sirve lamentarse otra cosa a comentar en este pack es el tema de los bugs sinceramente yo no creo que el asunto de los bugs sea algo que os vaya a hacer decidir no comprar el pack o sea si no lo compréis será por otros asuntos el tema de los bugs para mí queda un poco en el segundo plano porque si bien es cierto que tiene una buena buena cantidad y un buen surtido sí que creo que a ver sí que es verdad que bugs hay en todos los packs no lo estoy justificando para nada pero bueno es algo que se puede solucionar en actualizaciones del juego y tal yo confío en que todos los bugs que están saliendo en este pack pues se vayan a solucionar en parches futuros entonces bueno por eso digo que quizás no sea lo que más nos puede tirar para atrás del pack serían otras cosas antes que estos es verdad que hay bugs que es que de verdad son una pasada por ejemplo he llegado a ver a Sims que tienen sus piernas de Sim pero como medio convertidas en colabes sirena que da un poco de mal rollo Sims que andan por encima del agua Sims que andan por el suelo como si fuera agua quiero decir con los pies medio metidos debajo del suelo ¿me entendéis? he visto también a delfines nadando estilo sirena y a Sims nadando estilo sirena y a Sims nadando estilo delfín o sea es que son cosas muy raras pero bueno te puedes echar una risa así ya está no sé por suerte bueno por suerte que por suerte por desgracia lo de los bugs estamos un poco acostumbrados y bueno te lo tomas ya con humor pero en fin yo confío eso que se vayan solucionando y no es quizás el problema más grande que le encuentro a este pack entonces ya como valoración general ¿recomiendas la compra? pues partiendo de que sea un pack que os interesa una temática que os interesa y que veis que le vais a sacar partido a lo del mundo construir y tal la recomiendo para vosotros pero aún así os digo que si no tenéis mucha prisa en tener el pack o si no sois como yo y os da igual tener un mundo de playa en una estación que no sea verano a lo mejor incluso me estáis escuchando ahora mismo en otro país que ahora mismo no es verano y no me explico que no tiene por qué ser como es verano me tengo que comprar el pack y ya no me va a servir en invierno o sea si no sois como yo y os gusta ir ahí como al tiempo pues yo quizás os recomendaría esperar alguna rebaja no sé yo me imagino que en septiembre en octubre estas rebajas o cuando empiece el otoño y saquen el pack este que vaya a salir porque normalmente en rebajas nunca entra el último pack que ha salido a la venta pero como para entonces ya habrá salido otro pues quizás si podéis sacarlo con un descuentillo lo recomendaría más en ese momento si lo queréis ahora y cumplís con lo que os estoy diciendo de que veis que os va a interesar porque sois constructores no vais tanto buscando el gameplay os interesa lo del mundo que es precioso y eso sí lo voy a decir siempre y que puede que sea el mundo más bonito que hay ahora mismo en los sims pues entonces sí si queréis comprarlo adelante pero vamos que si no veis que cumpla con lo vuestro pues ni a 40 ni a 20 no compréis el pack y punto ya os lo he dicho siempre muchas veces si no es algo que os interesa pues dejadlo pasar no pasa absolutamente nada no nos regalan las cosas y no porque salga algo con el nombre de los sims hay que comprarlo yo si os soy sincera quizás ahora después de haber estado una semana jugando con el pack no volvería a pagar por el 40 euros creo que no os he descubierto nada con esto agradezco mucho que quisiese saber mi valoración pero de verdad que sí me asombra todavía que hay gente que quiera saber lo que yo opino de verdad no me lo puedo creer pero bueno que no creo que no os descubro nada porque me parece a mí que en esto estamos de acuerdo la gran mayoría de la comunidad en que al final se ha quedado un poco escaso para lo mucho que prometía el pack lo que digo hay gente haciendo sus series con este pack todo es maravilloso por eso porque el gran talento de la comunidad así lo permite la imaginación que tiene esta comunidad es increíble y entonces para la hora de pues eso para construcciones para hacer historias pero eso que si nos hubieran dado un poquito más en este pack pues nos hubiera facilitado más las cosas y tampoco pido que nos lo ven todo comido porque no porque aquí estamos esto es un juego que si algo mueves la imaginación pero algo más algo más que no se nos quede tan escaso con respecto a los game changers y estas cosas si me llama la atención y quiero hacer hincapié que ahora está saliendo mucho este comentario de pues a lo mejor el pack se ha quedado un poco corto y tal si pero me llama la atención que nadie comentase esto cuando tuvieron el acceso previo y cuando jugaron en el EA Play o sea me sorprende que bueno parece que he salido ahora con esto aquí que no viene al cuento pero quería decirlo que me sorprende eso que gente que tuvo acceso anteriormente y estoy hablando de gente con canales importantes o y gente más con canales más pequeños o con o que ni siquiera tienen canal y han podido probar el pack con acceso previo que digan ahora que el pack está un poco escaso en términos de gameplay hombre comentadlo antes comentadlo antes y quizás nos hubiéramos parado más a pensar si nos merecían tanto el pack o no a lo mejor no nos hubiéramos dejado llevar tanto por la emoción del mundo y tal no sé me parece que igual que ahora mismo gente que está comentando eso podría haberlo comentado antes y gente que tampoco bueno por supuesto gente que no lo está comentando y que el pack le parece maravilloso pues están en su derecho por supuesto si es eso lo que opinan pero si si estáis opinando que el pack ahora es escaso como no lo visteis antes y no nos advertisteis me explico ¿no? entonces no sé hay algunas cosas con el sistema este de lo de los game changers que me chirría un poco y que quiero comentar más adelante no voy a como a ver como estamos aquí hablando de vida isleña y centrándonos un poco en esto y en los packs y esto pues no voy a hablar aquí de ello pero si me voy a reservar para más adelante puede que la semana que viene o no sé si la siguiente o quizás más adelante no lo sé pero voy a hacer un podcast en el que hable de los game changers y me exprese de algunas cosas que llevo pensando mucho tiempo y que vengo anotando de mucho tiempo para acá y quiero comentarlas pues porque pues porque las quiero comentar y ya sabéis que cuando quiero comentar algo pues para eso estamos aquí así que nada más volviendo al tema de vida isleña pues lo que os he dicho ya vosotros valoráis si os merece o no os merece con lo que yo os he dicho y con lo que hayáis podido ver de otras personas y si ya tenéis el pack y simplemente habéis venido para escuchar mi opinión pues un millón de gracias y espero que me contéis si estáis de acuerdo con lo que he dicho o si no estáis de acuerdo por supuesto pues se admite toda opinión así que me voy a despedir ya por esta semana lo que digo siempre si os ha gustado como lo he hecho pues agradezco mucho que me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estarlo para ayudarme a seguir creciendo que además estoy muy contenta porque estamos a puntito de llegar a los 100 suscriptores que a mí de verdad os puede parecer una cifra pequeña pero a mí me hace inmensamente feliz así que eso que muchísimas gracias por escucharme y nada más me despido y nos vemos la semana que viene ¡Mua!